El nerviosismo bonito, bueno, de tener la responsabilidad de hacer un trabajo y de buscar un resultado el día sábado. Entonces, hoy ya empezamos, en la mañana y en la tarde tenemos otro entrenamiento con los jugadores que ya llegaron, los que van llegando, pero naturalmente quien pierde mucho más es la selección mexicana. En mi caso es muy sencillo, o sea, primero Dios sacando resultado positivo, muchos de ustedes van a seguir fregando que yo debo de seguir y ya saben que hay un sustituto. Y si no es cierto, si no sacamos un resultado, bueno, me van a colgar del puesto más alto, no me va a pasar nada.